Esta es una carrera que te ayuda a crecer como persona y cada día, a través de todas las situaciones y aspectos que se te presentan, uno crece y mejora a través de las experiencias vividas. Hola, mi nombre es Amy Gómez y yo soy estudiante de segundo año de diseño de modas. Desde siempre yo tuve esa, por así decirlo, relación con el diseño de modas y el arte en general, debido a que mi abuela era costurera y mi familia se dedica al arte, entonces viendo todo ese tipo de referencias e inspiración, decidí que realmente mi pasión es la moda. Diría que ha sido bastante desafiante y retadora, sin embargo, he aprendido muchísimo y estoy muy agradecida porque cada día es una nueva experiencia dentro de lo que vendría siendo Chabón, con muchísimas emociones de por medio también. Lo que me llena mucho de orgullo es el hecho de saber siempre adaptarse a diferentes situaciones o desafíos que pone la escuela a través de cada materia o cada asignación y realmente eso ayuda a que nosotros podamos ser más versátiles y adaptarnos a cualquier situación que se nos presente, ya sea en un ámbito profesional, laboral, entre otras cosas. Yo diría que el más grande es el tema de comenzar desde cero. Yo personalmente entré a la escuela sin tener mucha experiencia en lo que vendría siendo la carrera, sin embargo, a través de la formación, tanto de los docentes como el contenido de la escuela, he podido superar cada uno de estos desafíos que la inexperiencia me ha puesto. Muy emocionada realmente, porque ser Chabonero, finalmente, porque para mí uno Chabonero después de que se gradúa, es una situación muy enriquecedora y un sentimiento muy bonito. Durante estos días hemos estado trabajando en nuestra tesis y a través de esta, dándole determinación, es un sentimiento, por así decirlo, de orgullo, ya que estamos viendo de manera física todo este proyecto que llevamos tanto tiempo trabajando y todas estas piezas que requieren bastantes horas de elaboración durante este taller, estamos por fin viendo los resultados y los frutos de tanto esfuerzo y trabajo. Mi tesis trata sobre la conexión del ser humano con el universo, ya que a través del tema principal de la tesis, que es el futuro que queremos, y crear ese tipo de utopía a través de nuestros proyectos, pues yo quise relacionarlo con ese tema del universo y lo espiritual. Primero se comienza con lo que vendría siendo el mood board, pensando cómo nosotros nos hemos reflejado con el tema y posteriormente vamos con las ilustraciones, la creación de prototipos, entre otras cosas, hasta llegar finalmente a la pieza final. Básicamente la conexión que tiene el ser humano con los astros, las estrellas, es un juego con lo que vendría siendo la textura, la silueta y los colores, en este caso el negro, la opacidad del mismo y todos esos elementos que hacen que mi tesis, que refleja ese tema astral y universal, se conecte y tenga un sentido y una historia. Yo principalmente quiero que se vean reflejados en la historia que yo estoy tratando de contar, que las personas puedan verse a sí mismos en mi tesis, porque algo que me gusta mucho a mí es contar una historia y que las personas puedan sentirse conectadas con lo que yo estoy reflejando a través de mis diseños. Después de graduarme a mí me gustaría experimentar en otras áreas dentro de mi carrera, por ejemplo el diseño de calzado, que realmente sería algo muy interesante que explotar y también tengo la visión de estudiar posteriormente una maestría o una licenciatura relacionada con mi área en el exterior del país. La principal sería que sigan sus sueños, que no dejen que nada ni nadie les ponga peros a la hora de lograr lo que ustedes quieren y que siempre sean positivos y que nunca dejen atrás esa determinación y ese valor por lo que a ustedes realmente les gusta y les apasiona. Están todos invitados este 8 de mayo a visitarnos a nuestra tesis Utopía en el Centro Cultural Mirador. ¡Gracias!